Desde el corazón de la zona maya, en el municipio Felipe Carrillo Puerto, en Balamna, muy cerca de la ciudad capital, ahí haremos todos los sábados Mesa Política, Centro Maya, Quintana Roja, Conciano Martín Esquivel, Eliseo Baena y Jonathan Estrada. Por Chetumal TV, Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias.